¡Vamos! 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 ¡Oh my God! ¡Se ha salvado! ¿Qué? Yo soy Nico64 ¿Qué está bien? Suscríbete a mi canal que soy Nico64 Grabando y ¡Vamos! ¡Vamos! Nos disculpan por el sonido Pero es que en este momento no podemos poner el sonido Pero en el próximo episodio O el próximo juego de este Estaremos poniendo el sonido Oh, Total Cheeks 28 ¡Oh my God! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu si otro agarrate ese buen una buena suerte churrum 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 fuera oh my god churrum 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 Oh my god oh my god ¿por qué te lo que te lo está pasando? no, podes una vez no se sabe churrum y la espantar esa churrum churrum Fuera, toma, costa, toma, 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 toma. Fuera, vamos, 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 el pie azul, procede a un chico. Alguien te vas aquí, te vas ahí. Grim, 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 chachachum. Soy el mejor. Uuuuuh, chico. Vamos, 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 estamos ganando, chico, estoy ganando. Oh, shit, motherfucker. Oh, shit, motherfucker. No, pero no hagas eso. Si lo estoy mandando yo, no lo mandes tú. Ok, yo le di. Música No fuimos. No fuimos. Oh, my God. Oh, my God. Si te van explotando, te van quitando vida. Eso es ser. cuencos y un cucharón de carnera deshidrada, son cuencos de coger el polvo del rojo. ¡Quedan dos! ¡No puedo morir! ¡No! 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 Cuidado. Aquí tengo una pieza de masa de hoja y de sombras. Si no tienen un coche de limpieza, es que se alquil a su pie y abroca su pereza de los pies. ¡Vamos! 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 ¡Eso ven el hirio! ¡Oh! ¡Eso ven el hirio! ¡Vamos! ¡A la chaguerra de los tígrados! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, fuck! Terminamos con un nuevo batido Intrando con brocha para que se doren Sal marina para terminar Espolvoreamos un poco por encima Y no hay horno hasta que estén dorados Y hasta que la masa haya crecido Y formando capas Diversión de un plato clásico Oh my god, oh my god He perdido La vida completa La he perdido Y te explotó, te explotó Es que la vida no me gusta lo que pasa Me gusta hacer deportes Yo soy un plom Que probate haciendo todo Fue de suerte Si eres tan pro que todos los destruís La mayoría de los acabé yo Tiene cosas sin pensar en su mata Todo el tiempo Creo que todo este espacio Me hace pensar en las posibilidades Sube Mira, tienes dos caras Esta es una receta De la que no puedo presumir Si no tengo un trascora Marmelada asiática de chiles En el refrigerador Algo marcha bien Necesitamos muchos ingredientes Y mucha preparación Pero Tengo que estar de ahí Para que puedas el refrigerador Esperándonos Que puede acompañar Casi cualquier uno Ajá Empleo chiles largos Que son muy sabrosos Ay, ay, ay Está explotado Que nos cortó Bresuramente La procesadora se encargara del resto Unishar pequeño Tres meses de lajo Es un pinto mi amor